Vico C le envía mensaje a Bad Bunny. En otro tema hablaremos de El Dominio, quien reveló que pudo hablar con Anuel tras su operación. Si quieres escuchar esto y más, te invitamos a que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar el video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar nuestro contenido. Y bueno, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar de dos temas. Así que empecemos con el filósofo del rap, Vico C. Hace un par de horas nada más comenzó nuevamente a dar de qué hablar en el género. Todo por una publicación que realizó en su cuenta de Instagram que involucra nada más y nada menos que a Bad Bunny. Vico en dicha publicación se refiere a Bad Bunny diciéndole Don Benito te metiste en mi territorio. Y ahora yo te voy a ver a ti el sábado 14 en mi video. Así que veamos. Don Benito... Ahora bien, para el que no entendió la referencia, hay dos cosas por explicar de lo dicho por Vico. Primero es que este fin de semana cae justamente sábado 14. Así que por lógica, Vico va a sacar el video de su tema. Si escuchaste su álbum Pánico, sabrás que hay una canción llamada a sí mismo, sábado 14. Este tema es la parte 2 de la icónica canción estrenada en el año 1994, viernes 13. O sea, casi 30 años después. Así que Vico viene con el video de esta canción, sábado 14. Segundo es que parece ser que el filósofo pudo convencer a Bad Bunny de aparecer en el video como actor. Por eso en el video que le mostramos anteriormente, le dice ahora yo te voy a ver a ti el sábado 14 en mi video. Así que bueno, en caso de que se dé así, sería muy interesante ver a Bad Bunny como actor en el video de esta canción. El que sabe sabrá que esto es una historia de comedia y suspenso. Así que este video será muy divertido. Ahora te preguntamos, ¿qué expectativas tienes de este video? Comenta acá abajo que te estamos leyendo. Ahora cambiando de tema y hablando rápidamente del dominio. En un Instagram Live que realizó en horas de la noche, reveló que pudo hablar con Anuel tras la noticia que dio el mismo. Quien explicaba que tuvo una operación que la catalogó de vida o muerte. Así que el dominio en dicho Instagram Live dijo que Anuel ya se encuentra mucho mejor. Además, puso fin a los rumores y reveló que la operación que tuvo Anuel fue de apendicitis. Así que veamos. Hablé con él ahorita y me dijo que estaba, que fue de emergencia eso. Eso está cabrón papi, esa mierda te da. Y si tú no vas rápido se te explota y se te riegan dentro del cuerpo. Y entonces tienen que después limpiarte todo así que si él fue a tiempo pues se salvó cabrón. Pero si no papi, te puedes morir cabrón. Eso es serio, eso no es chiste. Así que una pronta recuperación para Anuel. Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.